Es la segunda de este año que ya realizamos. Bien, tuvimos que cambiar la fecha porque justo coincidía con el paro la semana pasada y bueno, nos dio margen también para hacer todos los encargos que se vienen realizando normalmente. Y bueno, ahora tenemos, hemos aumentado la producción de algunos productos, se está ofreciendo aceite de oliva, se están algunos escabeches y bueno, se mantiene con el bolsón de alimentos secos, la verdura, los quesos, la miel, sigue siempre firme y con buena propuesta, ¿no? Y tiene muy buena aceptación por parte de la comunidad universitaria esta propuesta. Sí, bueno, como siempre decimos, nace en su principio para acompañarlo a los chicos, a los estudiantes que nosotros tenemos becado y que están en la residencia, pero después se amplió al gremio docente y no docente y tuvo muy buena aceptación. Inclusive hemos cambiado el día ahora por esta situación del paro y la gente sigue respondiendo. Y bueno, yo sé que es una necesidad que tenemos de estos productos que están en un costo bastante accesible y bueno, la gente está respondiendo muy bien.